Se anunció Filma Jalisco, la política pública integral que convertirá a Jalisco en uno de los puntos más importantes de la industria fílmica de México y Latinoamérica. En Guadalajara es un importante detonante económico, turístico y cultural. Filma Jalisco se compone de fondo, eventos, academia y punto Filma. Gustavo Stauffer, director de la oficina de visitantes y convenciones de Guadalajara, nos comenta de Filma Jalisco. Fíjate que estamos muy contentos porque es una iniciativa donde está presente la iniciativa privada, los organismos intermedios como el que represento y definitivamente el gobierno del estado. Además que es un trabajo que se ha venido haciendo con los años y que es muy agradable cuando se va proponiendo desde la iniciativa privada y el gobierno lo va catapultando y empiezas a encontrar que no estás chiflando solo en la loma, que no estás gritando en el desierto. Eso me gustó muchísimo. Como te decía, económicamente, turísticamente, pues bueno, ni se diga ni lo que representa en promoción. Pero me gustó mucho desde que estuvimos en España revisando todo lo que hacía en este sentido Madrid y lo que han hecho en la comunidad de Madrid, que es impresionante, más lo que ya se venía teniendo en Jalisco. Y cuando veo que esto se basa en cuatro puntos primordiales, el fondo Filma, los eventos Filma, el Filma Academy y el punto Filma. Entonces, ¿de qué se trata? En el fondo Filma hay incentivos económicos muy particulares que te podría decir que en este momento el fondo inicial disponible es de más de 13 millones de dólares, donde son varias las maneras y las formas en que se puede estar trabajando de acuerdo a cada uno de los proyectos y que solamente te tienes que dirigir con una parte, que es la que nos coordina al resto de los entes y que justamente te hace la vinculación con los entes públicos y privados, la gestión de permisos y locaciones, el catálogo de locaciones, que yo te diría que en Jalisco ahí tiene una gran ventaja. Tienes ciudad, tienes lago, tienes montañas, tienes mar. Entonces, pues eso te permite en un espacio de terreno relativamente limitado el poder tener esas facilidades y tener, pues, ahorros muy, muy específicos, ¿no? Después, a mí me gustó mucho también lo de Filma Academy, porque son incentivos económicos nuevamente y la facilitación de locaciones, pero también la formación y desarrollo de contenidos para especializar el talento. Y la vinculación con nosotros, los prestadores de servicios y la manera en que lo trabajamos. Entonces, fíjate que lo que más me gustó es esta parte, porque cuando tienes que tocar muchísimas partes con todo lo que necesita una filmación que tú eres, que tú sabes mucho mejor que yo, y lo puedes ver todo en un solo lugar donde vinculas al resto de las personas y logras desarrollar talento que creo que México, pues, hoy por hoy ha demostrado que desde la actuación, desde la fotografía o la ambientación completa y ni qué decir de los grandes cineastas que ha logrado producir nuestro país y concretamente también, pues, nuestro estado.